buenas en este vídeo tutorial les estaré enseñando cómo utilizar el programa de edición de vídeo llamado filmora en la parte de abajo podemos ver el timeline en los vídeos para poder editarlo para poder importar un vídeo simplemente tenemos que ir a la claqueta que sale en medio con el signo de más le damos y aquí podemos elegir el vídeo que queramos para poder editar seleccionamos y le damos open una vez tengamos el vídeo en esta parte lo arrastramos hacia el timeline ya con el vídeo en el timeline les enseñaré a hacer unas cuantas cosas básicas en este programa una de las cosas más recurrentes que se puede hacer en uno de estos editores es cortar un vídeo si acaso hay alguna parte que no te gusta el vídeo podemos cortarlo de la siguiente forma arrastramos la línea roja que nos sale en timeline y la ponemos justo en donde queremos el corte hacemos un corte después buscamos la otra zona donde queremos que termine ese corte y le damos el otro corte una vez tengamos el pedazo que no queremos le damos encima y le damos a la tecla delete o clic derecho y así de fácil haríamos un corte en este programa otra de las cosas que podemos hacer es poner una transición vamos a donde dice transition en la parte de arriba y aquí nos saldrán muchas transiciones para poder elegir en mi caso voy a elegir esta solo como demostración y lo ponemos en el mismo corte y ya se puede ver la transición así de sencillo solamente tocamos arrastramos y lo ponemos encima del corte y ya podríamos ver la transición otra de las cosas que podemos hacer en esta aplicación es poner algún título vamos a donde dice titles y aquí nos saldrán muchos títulos buscamos aquel que nos guste y lo ponemos justo encima del vídeo así se verá de esta forma para editar este título simplemente tenemos que darle doble clic encima del cuadrito morado que acabamos de poner y nos aparecerá este menú para editarlo y una vez aquí podemos poner el título que queramos una vez tenemos el título que queremos podemos darle a ok también tendremos varios elementos que podemos poner encima de los vídeos yendo a la parte superior donde dice y dice y sexo una vez aquí podemos elegir cualquier efecto que queramos por ejemplo seleccionamos y arrastramos encima de la parte del vídeo que queramos que se vea y ya lo tendríamos puesto también podemos poner elementos como iconos etcétera encima de nuestro vídeo yendo a la parte de él una vez aquí podemos poner cualquier icono de nuestro interés solamente dando un clic y arrastrando encima del vídeo en la parte que queremos que se vea una vez ahí ya se podrá ver en el vídeo una de las ventajas que tiene este editor de vídeo es que si nos vamos a la parte de audio podemos ver todas estas canciones libre de copyright esto significa que todas estas canciones se pueden usar libremente y se pueden colocar de forma muy sencilla simplemente dando clic y arrastrando debajo del vídeo y ya teníamos la música en el vídeo si ya terminaste tu trabajo es muy sencilla exportar simplemente vamos al botón donde dice export y le damos un clic en esta página podemos poner el nombre del vídeo en esta página podemos poner el nombre del vídeo buscar la carpeta donde queremos que se descargue y si vamos a hacer nos dará estas opciones para poder cambiar la calidad la calidad o el formato de vídeo una vez estemos listos para exportar simplemente le damos a export y esperaremos a que exporte una vez termine de exportar podemos darle a find target y aquí nos enviará directamente a donde tenemos el vídeo exportado y esto sería todo en este vídeo tutorial espero que les sirva de mucho y y y y y y y